El que también hizo un comentario medio extraño fue el Rod Contreras que está, está con todo, está on fire El Rod Contreras está tiri, 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 no le importa nada, no le importa la vida Dice, que llegue Navidad porque quiero dar regalos a todos, dicen O sea, si te caigo mal o solo no te hice caso No te hice caso, papá, papá La gente decía, ay, es para Dome, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Cómo que para Dome, manos? ¿Qué ponen en los comentarios? Me da ganas de responderle a todos, ¿cómo que para Dome? ¿Qué tiene que ver? Y el Augusto ahí pone dos por uno, o sea, que le caes mal y también no le hiciste caso, Rod Además también anda ahí con la Carol, sacándole el dedo a todos sus haters ya, pues, que le comentan las banderas rojas y todo lo demás Fernanda no dijo absolutamente nada después de las declaraciones de Augusto o lo que dijo Kuno Porque para eso está Flavia, que ya vamos a hablar de ella Y si no lo vieron, pues, ella se disculpó exactamente con tres personas Con Rod, con Carol y con Cal Si es que el Rod ve esto Bueno, yo te consideraba un amigo Y de verdad me dolió mucho Llora Ya, es que me da pena, güey Ay, no, güey, qué ridícula Güey, es ridícula Ya Concentración Es que, bueno, ando como súper No, güey, yo no voy a ser ridículo llorando Después me van a decir Cuidado de qué sufrirás Estás siendo la víctima A ver Sí me dolió Pero Puta Tuvimos una amistad súper bonita Y Ay, ¿por qué no puedo hablar? En serio Buena, odio para mí, pasa esta buena, buena Quiero hablar y no puedo hablar, buena Es una buena súper De la perra A ver Un break Que yo no voy a ser ridículo, chicos Aquí nadie llora Está diciendo Ah, que yo puta Yo te quise caleta, güey Como amigo Y Que ahí hay No sé Juntado con una persona A la que tú siempre Me decías Y como que sí, no Como que siempre me decías No, yo nunca le haría daño a una mujer Y eso es súper Como de mal hombre Como que siempre me apoyó Bueno, me apoyó caleta Cuando pasó todo Y como que Me dolió Bueno Me dolió mucho Ah, sí Soy una dolida Ah En este momento Soy una dolida Porque sí Me duele Eh Y Y Y eso Ay, no, bueno Es que me van a tratar de ridícula Y que soy una víctima Y que no sé qué Y no No es que llore Porque Ah, estoy fingiendo No, bueno Porque tengo como Una buena en el corazón Que como que No sé Tengo un soplo Ah Tengo un soplo al corazón Y ya Ah A ver Yo tenía escrito Unas palabras que le quería mandar a él Pero no se las mandé Porque como quiero Como quiero A ver Se los voy a leer Que ya que después de esto Ya no te lo hablo más nada A ver Sí me dolió Ver como una persona A la cual admiraba Tanto Confiaba Tanto Se podría juntar Con alguien Que me hizo tanto daño Él sabe todos los problemas emocionales Que pasé Al estar con esa relación Y aún así Se juntó con él Espero que le vaya muy bien Y no le deseo el mal Pero Espero logre entender Que lo mejor para mí Es alejarme ¿Cómo era? Ay ya me perdí Alejarme de él Y ya no ser amigos Hasta que logre sanar Ya A ver También le hice como un párrafo Para la Karol A ver Sinceramente Pensé que podríamos llegar A ser buenas amigas Y con el dolor en mi corazón Digo que Me la estaba jugando Como para que tú estuvieras Fueras a los ángeles Con nosotras Y quizás no fue tu intención También había platicado Con ella Todos los problemas Y las inseguridades Que tenía parte De esa relación Y siempre se vio bien compresiva Y oyenta Todo lo que Le decía Y pido perdón también Por alejarme de nuestra amistad Y por dejarla de seguir Pero Es por mi bien Y mi salud Mental Ah también le escribí algo A la Kali Ah Ya bien Yo valoro mucho Y aprecio los lindos momentos Que pasamos Hasta dormir en tu casa Y es verdad Ah bueno Yo me vi una culiacán Un día con ella Y me quedé acá en su casa Fuimos de parranda O sea es que igual Habían relaciones Y a esto me refiero Que cuando me enteré Lo de ella Y a gusto Si me dolió bastante Porque aunque ella y yo Ya no teníamos comunicación El cariño no estaba Y jamás pensé Que me traicionaría De esa manera Y ahora que viene Todo lo que están hablando De mi Si la cagó Fue ella Lo que me hirió En el alma Y me apuyó Por la espalda Ah De todas maneras No pienso Guardarle rencor A nadie Y si algún día Quieres conversarlo Para mínimo Poder saludarnos Estaría Estaría bien También te pido perdón Por el otro día En el antro Cuando perdí Verbalmente contigo Y estaba muy dolida Por todo el daño Y ni siquiera Estaba en modo De solucionar Nada Entonces Reacción así Y te dije Que fue muy Caradura Después de todo Lo que me hiciste Venía a tomar Alcohol Yo creo Yo creo Yo creo que las disculpas Fueron Habladas Con alguien Más O sea Alguien más Alguien más Asesoró A Fernanda Para que pueda Decir esas disculpas Para que ella no se meta En más lío Igual O sea Las disculpas De Kali Fue como que Ay perdóname Pero no te cayó Nada Y le dije Como gaseosa Pero gaseosa Saben Ni siquiera le llegó Porque yo estaba Como arriba En Hagan de cuenta Que yo me estuvo Como un sillón Y ella estaba Como al otro lado Del sillón Ni siquiera le llegó En la cara Nada Yo no sé si Kali Acepta eso Pero bueno Lo que sí aceptó Kali Fue que Su manager Habló con ella Y dijo Que ya no se iban A meter más en problemas Privada con su manager En donde el manager Me pedía disculpas Por las acciones Que había tomado Fer Y según En la conversación Lo que hablábamos Es que se iban a llevar A Fer A Chile Por lo que restaba Del año Que no iba a poder Regresar Pues para que estuviera Con su familia Y que pues platicara Desde ella Pues se desahogara Y con los problemas Que ella tuviera Según eso Fue lo que Lo que se quedó Kali también Mencionó De que Ellas ya no eran amigas Cuando pasó Lo de a gusto Con ella Que la misma Fernanda La había dejado De hablar Por Ailín Este Ella me dice Oye dice en el live Que me consideraba Su amiga Si wey O sea al principio Nos llevábamos Nos llevábamos Fue cuando yo les ofrecí Mi casa Bueno la casa De una tía Aquí en Culiacán Pero ella después Cuando tuvo el problema Con Ailín Ella me dijo Que no me consideraba Su amiga Y yo no salía Decir en redes Wey Yo te presté Mi casa Y aquí dormiste Por no wey O sea ella me dejó De considerar su amiga Está bien Hace muchísimo Hace muchísimo Yo no tocaba Una palabra con ella O algo así Porque pues ella no me consideraba Su amiga Yo hace muchísimo No nos hablamos Este No voy a tocar El problema con Augusto Porque eso se habló En privado Este también Supimos como Las cosas Se habló en privado Así que eso No lo voy a tocar Piensa en lo que quieran De este tema Pero no te preocupes Fernanda Si tú tienes a tu amiga Incondicional La Flavia Ahora tu amigo El pelón Que ahorita hablamos De ellos De los amigos Del año Que mejores amigos Que ellos Primero vamos A lo que pusieron El amigo pelón del año Dice Cuando ahora hablas mal De ella Y haces pensar A la gente Que es una persona Que no es Pero anduviste Buscándola Por toda la fiesta En Lax Cuando estabas Partiendo Con tu polola actual O sea La metieron a la Nicola Que el Augusto No olvidaba A la Fernanda Y el Augusto Estaba buscándola Por toda la fiesta Para no sé Que quería hacerle Quería llevársela Quería darle un beso Quería que regresen No lo vamos a ver nunca Pero es la versión De acá Del amigo el pelón Entonces la Flora le dice Literal O sea Que si pasó Entonces el Augusto En ese mismo TikTok Responde Fancitos Si yo no los hacía pasar En esa fiesta Ni su amiga Los iba a ir a buscar Y estuve siempre En un lugar Me sacaron Y ustedes me siguieron Y si yo no los hacía pasar Su amiga no los hacía pasar Porque la cosa Estaba bien congestionada Entonces no había Cómo entrar a la fiesta Parece que era bien popular Esa fiesta Y el chico Acá del pelón Le responde ¿Qué? Literal Mostraste tus seguidores Para entrar a la fiesta Y yo les digo ¿Y? Así el Augusto Se haya mostrado Sin ropa Seguridad Para entrar Es un maña Para entrar A ver amigo pelón Si tú mostraste tus seguidores Entrabas Yo creo que no A ver amiga Flavia Tú mostrando tus seguidores Entrabas Tampoco Pero no importa Cómo entró el Augusto No importa Si los hizo entrar La cosa es ¿Por qué los amigos Del año Dejaron Que el mal hombre Que le hizo mal A su amiga Que la dañó Les hiciera el favor Para entrar Es más Si yo sé De que esa persona Es mala Es un mal hombre Que le hizo mal A mi mejor amiga Que yo siempre estoy con ella Es más Ellos hablan Que los demás Son traicioneros Y por qué Yo voy a dejar Que esa persona mala Me haga pasar Yo me pregunto Los amigos Del año Se le pasó eso Y la Flavia dice Que los hizo pasar Pero que el otro amigo Ya venía Para hacernos pasar Y que entramos En un cigare Hueón Hueón Voy a decir Esa hueá Que alguien puso Como la Flavia En su frío Siempre dijo Que el Augusto Lo dejó pasar La dejó pasar Una cosa así A nosotros A mí el Eduardo Nos invitó Noor Que es un gringo A la fiesta Una vez que entramos Estaba como Un caos afuera O sea Estaba la zorra Fuera de la fiesta De los ángeles Y estaba justo El Augusto Que creo que Por los cigares Que tenía Lo dejaban pasar Como un chipaja Y nos dejó pasar Pero no es como Que él nos haya invitado Igual venía Caminando hacia abajo O sea Si él no nos dejaba pasar Igual me iba a dejar pasar Y que no sea perquín Mi pregunta es No que no se acorde Ay no Ahí esa noche Entonces Flavia querida ¿Esperaste a tu otro amigo Si ya bajaba? Si ya estaba ahí Estaba a dos minutos Para que te haga entrar ¿Por qué entraste Con el mal hombre? No tenías que entrar Con él ¿Saben lo que pasa ahí? Es que es conveniencia Pues Ellos sabían Que el otro chico No iba a bajar Y si iba a bajar Iba a bajar después Cuando se le Plazca al otro chico Y sabían que la cosa Estaba complicada Para entrar Entonces Fue conveniencia Al igual que Augusto Augusto no tenía Por qué hablarles Para hacerle entrar Pero Quería dárselas De que Ay yo los voy a hacer pasar Y los otros Aprovecharon la oportunidad Pero vamos a la lealtad De los amigos del año ¿Cómo es posible? No Qué indignante Qué indignante Me llega amigos Me llega de verdad Ya me hartó Me hartó la situación De que se estén Me llega que no peleen Inteligentemente Por eso Cuando me preguntaron Por Flavia en el live Yo dije Lo que dije Y Fernanda Justo a la amiga del año Le dice esto Díganle a Flavia Que gracias por estar conmigo En mis momentos malos Cuando vengan los momentos buenos Siempre estarás Tu primero en todo amor La melipando Salió del chat Qué suerte Que tiene la amiga del año Bueno En el momento Pues Augusto y Nicole Se están yendo Al Salvador Me imagino Que a conocer A la familia De la Nicole ¿O qué? Y ya no se peleen Por gente Que después Se va a arreglar Créanme Se van a arreglar En el momento Que acabe Ese rencor Se van a arreglar Acuérdense de mí Pasamos a la sección Pribeck Este aquí Para ver a Pribeck Por fin El Jan y la Daria Ya están mostrando Afecto y cariño En las redes sociales Pero ya más Más a fondo Ya hasta el Jan Le hizo Y le llenó El cuarto De caras de Daria Eso me pareció Que esto Esto es realidad Por fin El Jan abrió Su corazón A las redes sociales Y sí Parece que sí Que no fue obligado Dice Y pone una cara De que no fue Es broma Obviamente El TikTok Que fue obligado Seguro lo hizo ya Porque ya es momento Ya es momento Solamente falta ahí Que pongan En relación Con Tal Y ahorita pues Por el momento Se fueron De paseo ¿Alguien sabe Si ya Están subiendo Más capítulos? O solamente Se quedaron En el capítulo 1 Igual Jan habló hace poco De Naim Dijo que lo extrañaba Bastante Y que lo esperaba Ver pronto Y yo me pregunto Porque Naim Ya no volvió Si ya pasó Bastante tiempo Ya puede venir ¿No? ¿Alguien sabe Cómo quedó Su situación? ¿En qué quedaron? Hasta aquí El video de hoy Si te gustó El video Dale like Suscríbete Y activa La campanita A mis amigos Que me etiquetan En TikTok A ver si me etiquetan En otras noticias Para que para ti Ya cambie Así que ya sabes Estamos haciendo Live En Instagram También en TikTok Para comentar Cuando recién sale El chisme Así calientito Yo les he dicho De que pueden participar Pero nadie Me quiere invitar Pueden decir su opinión Nada más Dios opinión Nadie los va a juzgar Algunos pueden estar De acuerdo Otros no Pero ustedes son libres Así que ustedes Pueden decir Lo que quieran Cuando yo las llame Por TikTok O por Instagram Así que no se preocupen ¿Ok? No hay que tener miedo De esas cosas Contéstame Cuando los llame Ya sabes Ahora sí Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos